¿Ubicas a Odín Duperón? Sí, sí, sí. ¿Ubicas a ese vato? Sí, sí, sí. ¿Ubicas como lo que lo hizo más famoso, güey? Sí, con René Franco, ¿no? Ajá. Lo del pensamiento mágico pendejo, güey. Sí, sí, sí. Ah, pues... Mi filosofía de vida para alcanzar mis metas es una mezcla... Va a sonar un cagado, güey. Pero es una mezcla... No es eso. Es una mezcla. Lo repito. Sí, sí, sí. Odín Duperón y Carlos Muñoz, güey. Así. Ah, ok, ok. Carlos Muñoz por soñador y Odín Duperón por sentado en la Tierra. Siento que si sigues muy al pie de la letra o si exageras demasiado, lo que te dice Odín Duperón te vas a terminar deprimiendo, güey. Pero si sigues al pie de la letra, lo que te dice Carlos Muñoz, güey. Vas a valer verga, güey. Vas a acabar muy mal, hermano. Le vas a dar 5.000 varos a Carlos Muñoz por un curso que te ha enseñado. Mi verga. ¿Qué prefieres? ¿200 varos o un consejo millonario, güey? No, güey. Por eso aclaré que es una mezcla. O sea, yo sí era muy seguidor de Carlos Muñoz. Lo acepto. Yo me veía todos sus videos, güey. Unos... Tiene buen contenido, la neta. O sea, yo no lo satanizo tampoco. La neta tiene muridos buenos, güey. O sea, sí motiva chidos, güey. Y el güey sabe y la neta es que el güey sí tiene empresas. Al margen de que hace mucho dinero de cursos, tiene empresas. Es una empresa de consultoría consultoría de bienes raíces. Asesora empresas para... Al menos eso sabía yo. De dónde construir, güey. Pero el punto es que el vato sí tiene empresas y sabe cómo hacer las cosas. Es el mejor, no sé, güey. Tiene razón, no sé tampoco, pero tiene buen contenido. Pero cuando vi el debate de Evo Rosarín y ese güey... Sí, ahí te das cuenta de que está medio perdido este vato en la vida, ¿no? Adiós. Pobrecito de ese vato. Se le acabó su carrera, su contenido mínimo de gran manera, güey. Sí. O sea, de que se lo... Pobrecito, güey. O sea, de que... También, o sea, de que... Este Evo Rosarín se pasó de verga también un poco, ¿no? O sea, de que... Uf. Porque sí se enojó el vato, o sea... Y con razón, güey. O sea, de que lo estaba insultando, güey. O sea, le estaba... Le estaba diciendo que su éxito no valía verga, ¿sabes? ¿Cómo te vas a poner si te dicen eso, güey? O sea, te invitan a un lugar para eso. Es como de... Te llegan a tirar mierda, güey. O sea, también yo entiendo. O sea, obviamente no fue un debate, güey. Eso fue todo menos un debate. Un roast. Si le hubieran venido como roast, le hubiera ido mejor. No, güey. El Muñoz tuvo que borrar el video, güey. Y ahorita ya está activo otra vez, según yo. Porque yo lo veí como cinco veces, güey. Todo ese entretenimiento en su mayor expresión, güey. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Eh? ¿Por qué crees lo que crees? No. Es una pregunta difícil, güey. La verdad, sí. La verdad, sí. Y creo que pudo haberla respondido. Igual no da la respuesta porque no creo que alguien lo sepa, la neta. Pero es que sí fue entre que Carlos quiso evadir. Hizo emputar a Rosarín. Bastante. Rosarín se emputó. Lo logró. Sí. Y lo hicieron en vivo, güey. También. Sí, o sea, tal vez la cagó ahí de que este vato, ¿no? Pues yo he escuchado... De Carlos Muñoz no he escuchado nada después del debate, güey. Nada, 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 nada. Porque... No sé por qué. Bueno, Gus Grill hizo una entrevista. A lo mejor ahí hay algo. Pero de Rosarín sí. De Rosarín vi varias entrevistas después del debate. Sí, sí. Porque Rosarín mediáticamente no era casi nadie a comparación de Muñoz. Tenía presencia, pero no tanto. A ver, que tenía como 100 mil suscriptores, 200 mil. Pero no lo que tiene ahorita. Ahorita ya tiene como 700 mil. Creció mucho el vato. La verdad, sí, por el debate más chino. Sí, que digo, tampoco me gusta idolatrar a Rosarín porque creo que los dos son un par de mamadores, güey. Sí, la neta, sí. En su extremo. Y pues bueno, no voy a hablar tal cual de lo que hacen, pero vi las entrevistas de Rosarín y pues sí decía de que, güey, yo iba en buen pedo y me empezó a decir que no vale a verga, güey. Que mi éxito no servía. Y que él sabía cómo hacer las cosas, güey. Y tú ya ves la carga un poco izquierdista que tiene Rosarín. Sí, sí, sí. Entonces, pues, güey, y eso lo mezcló. Cada vez más presente. Lo mezcló. Es un seguidor de Rosarín. Lo respeto mucho. ¿Eres seguidor de él? Sí, totalmente. ¿Tu papá Chairo? Sí. No, 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 tampoco, güey. O sea, de qué. Pero, o sea, me gusta su contenido y obviamente cuestionando todo lo que dice. Sí. Pero, o sea, tiene... O sea, él comparte mucho de lo que yo creo, güey. La neta. Pues es que... Siento que mete mucha lógica con un poco de socialismo. Sí. O sea, me parece muy congruente en muchas cosas. Te digo, no lo he idolatrado tampoco. Creo que ya no he idolatrado a nadie, güey. Antes sí, pero ahorita es como de ay, todos están bien pendejos. Sí, todos están en un constante aprendizaje, ¿no? Exactamente. Dejemos la misma cosa, pero yo bonito, güey, y tú todos están bien pendejos. Y yo de que todos están en un constante aprendizaje. Hay dos tipos de personas, güey. Ok.